Tras sufrir un accidente cuando se desplazaba como acompañante en una motocicleta en Aguachica, Jover Margie Angarita falleció en una clínica de Valledupar a donde fue trasladada debido a los múltiples golpes que recibió. A menos de 42 horas de presentarse el accidente de tránsito en el que resultó herida Margie Angarita por el sector de la calle 3 con carreras 18 y 19 del municipio de Aguachica, en horas de la tarde de este domingo se conoció que la joven falleció en un centro asistencial de Valledupar a donde había sido trasladada tras los múltiples golpes que sufrió. Angarita se desplazaba como acompañante en una motocicleta por el mencionado lugar cuando al parecer el conductor del vehículo no se percató de un hueco que en la carretera estaba, supuestamente horas antes había llovido. El conductor perdió el equilibrio e impactó contra el pavimento. Al sitio llegaron habitantes del sector y socorrieron a las víctimas que fueron trasladadas al centro médico más cercano. Sin embargo, Margie Angarita fue emitida a una clínica de la capital del Cesar donde los galenos hicieron lo humanamente posible por salvarle la vida pero su corazón se apagó. La inspección del cadáver fue realizada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!